¿Dime? Es la novia de un amigo, tío Si ya, bueno, pero es el culo de una mujer De un conocido Vale, vale ir mirando a lista, tú ¿Eh? Vale, ya Vale ir mirando a lista Es que al final se queda sin amigos, tú Ya te digo Yo al próximo día le preguntaré, le preguntaré ¿Tú eres medio mora? Tiene que ser medio mora, seguro Que falta de respeto Atención, el gas se acerca La guarda de un destino A la zona segura Para que te diga no Entonces, quedas como el culo Lo típico, estás embarazada, no soy así Hostia, ese es grave, ¿eh? Pues lo mismo Hostia, ¿de cuánto estás? ¿De cuánto estás? De dos Frankfurt y un McDonald's De dos, exacto Estoy acumulando mierda para cagarme en tu puta madre Ah, mira, esa es buena ¿Va un tío a casa amarilla? A casa amarilla Pasarela derecha, va gente, va gente Tengo gente delante, ¿eh? En vuestra pasarela Uno se ha caído para abajo Otro me viene a mí Te está persiguiendo uno No tengo balas, ¿vale? Y yo, yo voy a pipa No, te he pago aquí, no No, un tiro, un tiro No, no, no No, ve por mí, ve por mí Yo estaba contigo Kevin Y te has pilao No, 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 yo no, 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 yo estoy aquí, eh En la pasarela, tío, joder, yo, 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 pero sí, tengo aquí pago Otro pago menos, pero es de pida porque no tiene placas, Paquito, y no tiene ni munición ni nada Otro ha batido, otro ha batido aquí, ¿cuánta gente hay, loco? Equipo, equipo aquí, me he hecho, vamos a ver ni cómo Es como vengo calentito, tío ¿Dónde estás Kevin? Dime, dime. En la nave amarilla, pero hay mucha gente. No vayas. Compañero entrado en el culac. En sobrevivir le otorgará el redespliegue. Me voy al altillo, eh. Yo no era, Frank, tío. Era yo, era yo, era yo. Pero es que... No podía. Vaquito no tenía balas. Qué bueno, culac, tío. Me encantan los culacs así, eh. Uf. ¿Puedo bajar ahí, Aaron? Eh... Uf. Espérate si veo algo, tío. Estoy en el altillo, ¿vale? Y hay un montón de gente muerta. Eh, yo creo que sí que puedes bajar. No escucho a nadie ahora, no veo a nadie, eh. Si estás en el altillo, voy contigo. Oh, qué rico papá. No tengo para darte nada por eso, eh. No, no, tranqui, tranqui. 25 balas y... Hay gente, hay gente, hay gente, Aaron. 25 balas y lo he puesto. Bueno. Buenos días, Robert. Buenos días, hay gente aquí. Eh... No veo nada. ¿Dónde ves, tío? Aquí, abajo. Aquí, aquí, aquí. Marco un buen sitio. Me veo en el... ¿Has visto aquí o algo? Yo he puesto una pistola. Equipo, buenísima, Paquito. Eh... ¿Hay otro fuera, Paco? Me ha visto para... Bueno, una sombra por la puerta. Mierda. El enemigo... No estoy seguro, eh. Escucho... Escucho pasos también. Sí, sí que hay gente, sí que hay gente. Sí, sí hay peña. No estoy cubriendo. Pasar el puerto estoy cubriendo yo, eh. Lo que yo no tengo para mucha gente, eh. Mira, 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 mira. No, no tengo tiro, no tengo tiro, eh. Ya, 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 ya. Estaba haciendo una bandera. Tengo gente debajo mío. Vale. Eh, están arriba, están arriba, Paquito. Te voy por la ventana. Vale. Está aquí, está aquí. Tengo que ir a por él, tío. Está batido. Eh... No tengo, no tengo, no tengo munición, eh. No tengo munición, no tengo nada, eh. Voy, voy contigo. Voy contigo. Una bala tenía, loco. Pobre, me cojo munición de este o algo. Vale, tengo munición para darte, si quieres, eh. Yo estoy haciendo loot, tío. No tengo nada en camino. Tengo 70 balas. Esto es una huelvo. Me voy a coger esta, tío. ¿Lo vemos arriba? Sí. Han caído las armas, por eso. Nada equipo, eh. Con el que me ha matado ahora. Ah. Bueno, pues serían estos. Vamos a mirar de ahí coger las armas. Eh... Cuidado, Fran, que donde... Me voy a caer adelante donde habíais marcado el Bounty y había peña. Porque he caído ahí y me tiene que pegar. Estaba donde las armas. No, donde las armas no. En la izquierda. ¿Qué? ¿Habéis roto el cristal? Sí. Vale, vale, vale. Son dos cajas. ¿Vamos? Está fatal el tema ahí, ¿no? No tenemos pasta, ¿no? Bueno, a ver, que habría que ir, eh. No. No, pero hay que ir. Yo no tengo nada. No va. Una huelvo y... Aquí en Phantasma valías... El AV valía 9000, ¿no? No. Es que no. Aquí en Phantasma valía 9000, ¿el UAV? No. En nylon trial. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no hay Google, creo. Me tiran a un francotirador. Me tiran a un francotirador, no sé dónde, eh. ¡Oh, por la falda, Kevin! Me tira, me tira. Están en pocón, tío. Están en pocón. ¿Cómo me matan, tío? El donde el aéreo. El donde el aéreo. El donde viene el aéreo. Me matan, me matan, tío. Me matan. ¿Están muertos? Vale. Sí, sí, estoy muerto, estoy muerto. Me matan, me matan. De atrás, tío. Sobrevive y quedarás en libertad. Espera tu momento. No tardarás en salir. Sí, de donde está el carro. Donde suele aparecer el carro, a derecha. No me dé más. Se para acá. Ahí hay uno. Vale, sí, sí, ya está. Acaba el animal. Prepárate. Hijo de puta, me he girado y no he visto a nadie, tío. ¿Me está ahí atrás, eh? Lleva un estimulante, tío. Me podría haber pinchado, tío. No caigo, tío. ¿Pero cómo me matas, loco? ¡Qué puto malo que soy! Madre mía, aturdido. Madre mía, químalo. Si pierdes, será tu final. Es la hora. Aplasta tu enemigo. Si me puedes levantar, pago. Ah, bueno, perdón. Está la la un primero. Perdón. No, tío, yo estoy... Es salido, eh. Ah, bueno, pues si me puedes levantar. ¿Puedo ir a armas? ¿Puedo ir a armas? Sí, sí. Madre mía, cómo me he fallado eso, tío, de verdad. Me gustaría que lo vierais, eh. Si veis mi cámara... ¡No! Se matan, tío. Gente en armas, tío, aquí. Hijo puta, en armas apoyado, tío. Es un pavo solo, eh. Es un pavo solo. Me voy a caer donde he muerto, Kevin, para coger mis armas. Sí, sí, sí. A ver si no me ha tirado el franco. Era francotirador, ¿no? No, 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 no. Había un pavo solo, eh... Entre el marco, ¿dónde? Hay un francotirador también, eh. Sí, sí, pero el pavo que me ha matado estaba aquí. Apoyado, campeando en la caja. Estaba el pavo ahí. El francotirador no sé dónde. Estoy disparando francotirador al pavo ese, entiendo. El francotirador está aquí arriba. El francotirador está aquí arriba. El francotirador me está tirando aquí. El francotirador está ahí. Está cracker, ¡hola! ¡Eh, eh! ¡Desciende uno! Está en la grúa, disparándome a alguien, eh, creo. Desciende uno, Frank. Ojo, 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 ojo. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Eso de Brenn con balas de fuego. Disparos aquí arriba, eh. ¡Paco, Paco, Paco! Aquí, aquí, aquí arriba hay un pavo. Aquí hay un hostil. Ha saltado, saltado, saltado. Buen equipo. Muerto. Mira, una vuelvo, me la llevo. Gracias. Mira, aquí hay una nueva buena. No ha tirado en duro el cabrón. Hace poco daño, tío. A ver, no ha tirado en duro. En la pasarela no está, en la pasta. Abajo no hay dinero. La Cooper, tío, hace poco daño ahora, tío. Sí, la han quitado, la han quitado un montón. Me ha dañado mucho matar ahora. Si no apuntas arriba, tío. No ha tirado en duro. Hay que pillar el globo aerostático este y irnos de aquí, eh. Podemos coger esto. Cojo eso, Kevin, y coges el globo. Y lo reanimas a salir del carro. Depende del carro que salga, sí. Vale, venga. Vamos a este carro. Vamos a este carro, vamos a este carro. Ojo, carro, eh. Ojo, narmas, tío. Hijo de puta, encima las armas han desaparecido, las armas. Creo que he pillado, he llegado a pillarlas, creo. Qué putada, tío. Si no ahí tienes un arma, eh. Ese es nuestro punto de encuentro. Si no aquí tienes un arma, Aron. Sí, lo que sea. Ola, ola, siguen disparándome, Aron. Ten cuidado, eh. Eh, eh, que me sigue. Pero, ¿cómo me sigue disparando? Márcame el que me ha matado, Paquito, me ha matado, Paquito, antes. Aquí. Uo, uo, uo. Me cago en la puta, tío. Tienes ese arma buena. Tienes ese arma buena. Pero, ¿este pavo de dónde sale, tío? ¿Este pavo que tienes, a ver? No, 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 no. He caído, he caído en gula, caído en gula, que es lo tuyo. Me quedo atascado, tío. Me quedo atascado. ¿De dónde, Kevin? ¿De dónde? Estoy en la cinta, estoy en la cinta. Voy, 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 voy. ¿Vas tú, Aron? ¿Vas tú? Sí, sí. Que me ha matado el pavo y me he quedado atascado en la cinta, tío. Me cae un gula, escúchame. Me cae un gula. Sí, sí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. El gula se va por aquí. Le dispara ese pavo al gula. Gula muerto. Cuidado con el pavo aquel, eh. El gas está en camino. El pavo aquel es muy pesado. Me tiene hasta los huevos. Yo no sé qué lleva ese pavo, loco, pero nos tiene fritos, eh. Creo que lleva con el car. Creo que lleva el car. ¿Cogiste el arma? Claro. Sí, pero no sé si esta es la que me ha marcado, pero bueno. Una que había aquí en la cinta. No, 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 no. Cógete esto, cógete esto, Alon. ¿Por qué no cojamos el glow y nos vamos, tío? Bomba nuclear táctica. Bomba nuclear táctica. Bomba nuclear táctica. Bomba nuclear táctica. Bomba de nebula 5 desplegada. Eh, Paquito, me amenaza 2, eh. Bomba de nebula, aviso, aviso. Hay que irse, hay que irse. Hay que irse, hay que irse. ¿Hasta dónde? Ah, no sabemos dónde. No sabemos para qué le hay que correr. Vamos para, vamos para la tirolina. Tirolina, vamos tirolina, chicos. Está aquí. Está aquí. Marco un buen sitio. Detonación de bomba. La bomba está ahí en amarillo. En bichet. La bomba está en bichet. No, mirad en bichet. Pon una bomba en naranja, así. Yo sigo sin verla. Pero, 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 ¿estamos locos o qué, tío? ¿Estamos locos o que el pavo este? Vale, aquí el pavo de nebula. No, no, no. ¿Para dónde saltamos? A lo lejos. Hay que ir para bichet. ¡No! ¡Quemado el pavo también! ¿Dónde vamos, chicos? Marcad dónde vamos a tirolina y nos vamos, tío. Hay que ir para naranja. Para factory. Para factory. Para factory. Para factory. Para factory. Venga, salte. Para factory, va. Para factory está la... Ah, no. La bomba está en el otro lado. Vale, que fuerte el pavo ese. ¿Cómo dispara, tío? Ese, buena, buena. ¿Qué te cuenta? Eh, techo. Marca algo. Marca donde caemos. Mira, 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 mira. Un pavo subiendo al tejado. Mira, mira. Vamos al tejido. Sí, sí, vamos los tres por los tres. Los tres a por él. Son dos pavos, son dos pavos, son dos pavos. Igual. Están disparando a otro. Ya no se enteran. Un ha gatido. Otro ha gatido. Se ha tirado. El otro se ha tirado. Ha muerto. Bajo por esa mochilica, eh. No tengo nada. Disparaba ahí que no. Aquí buenas armas, eh, chicos. Marca y arón. Una huelgun y una automata. Perfecto, tú. Personalizada todo. Subo. La huelgun me la voy a llevar yo. No, yo, 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 yo. Yo lo he tirado a los debajo. Él lo he tirado a los debajo yo, eh. Puedes respirar. Has desmitado las armas. Una semana jodida, ¿de qué? No sé si quedarme esto. Qué buen regalo nos ha hecho este pavo, eh. Te lo digo, eh. Me queda mi cooper, tío. Ha sido bueno, eh. Eh, eh, un momento. Ah, vale, vale. Aquí tienen buenas armas. La huelgun. Y aquí una gómata de estas, tío. No sé si quedarme la automata o la cupe. Yo pillo automata. La automata de este pavo. Venga, va. Operaron a la novia. No lo sabía, Rubén. Hay que esconderse aquí. Sí, aquí no hacemos nada aquí arriba, eh. Hay que esconderse aquí. Mira, aquí arriba no me dan. No sé si llame los estimulantes, tío, eh. Aquí no nos dan. Lo único que voy a cubrir tirolina esta. Hay que cubrir atrás también. Vamos bien, eh. Bueno. A ver cuando me cierro ahora. Disipada. Disipada. Bueno, Rubén, mientras esté bien, tío, es lo importante. Desde aquí arriba nos pueden... Joder, tío. Aquí donde estamos es que Paquito y yo no nos puede dar nadie. Encuentro. No nos ve nadie aquí. Voy a recargar munición. ¿Aturdidoras o estimulantes? No sé, tío. Yo llevo aturdidoras porque encontré aturdidoras. Si no llevaría estimulantes. Me vas a comprar armas ahí. Hay dos estimulantes ahí, Aaron, eh. Acaban de levantar de aquí abajo, chicos. ¿Te quieres asomar? Me estoy asomando, pero se ha metido para dentro. Claro. Se ha metido aquí dentro. No, no, no. Preparado, preparado. Vamos a buscar Gulak y lo floteamos antes que baje. Tiene que bajar aquí, ¿no? Digo yo. Sí, claro. Mira, está ahí arriba, está aquí arriba. Empezamos a darle ya. Está frenado, está frenado. Anda, anda que no, anda que no. Ya, ya, ya. Está frenado, está frenado. Está frenado. Está batido. Qué buena, buenísima. Hostia, vaya caída en picao, loco, te lo digo. Sí, 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 te lo digo. Como vaya caído encima. Un palo, nense, atravesa el culo, seguro. Lo tenía, digo, te digo. Estaba frenado el pavo. Estaba cogiendo el culo para arriba, ¿sabes? Digo, vamos a darle ahora. Mira que hay otro cae, otro cae, otro cae por aquí, mira. Dispara de montaña, dispara. Chicos, dispara de montaña. Mira, mira, chicos, chicos, chicos. Voy a por el tirador. Chicos, escuchadme. ¿Me escucháis un segundo? Aquí, gente, gente, aquí, chavales. Está bajando gente de montaña. Contacto con objetivo. Aarón, sí, sí, Aarón, Aarón, Aarón. Abatido. No es mal, loco. Buena. Confirmada. Tenía que haber quedado, tío, digo. Mira, han cogido un coche. No, me pega otro. Me pega otro derecha. No tengo munizanda. ¿Por aquí hay R? No, 75-72 tengo. Me dispara a otro, me dispara a otro. Vale, lo entiendo. ¿Dónde? Debajo derecha. Por aquí. Marco nuestro punto de encuentro. Me ha disparado a otro también de por aquí. De por aquí. De por aquí te ha disparado uno de verde. Marco un buen sitio. Ah, vale, vale, Rubén. Muchas gracias, tío. No, es que tengo el móvil cerrado, no me sale. Vale, chicos, aquí hay gente. Garaja uno de blanco, echando al blanco, eh. Pues son eso. Mira así en la ventana. Otro por montaña, chavales. Ahí, mira, lo veis. Soldado enemigo, chicos. Abatido. Eh, eh, eh. Otro en montaña, otro en montaña. Otro naranja verde, eh. Dirección naranja verde. Eh, tengo 60 balas solo, tío. Sí, habría que ir a comprar. Yo tengo 70-130. Pero vamos, estamos en la mierda. Un restablecimiento de cajas. Aquí abajo también hay gente, aquí abajo, tío. A ver cómo está el gas. Me voy a tumbar aquí. ¿Este arma cuál es, tío? La automata, ¿no, chicos? Estamos en el puto centro. Sí, automata, va de puta madre, eh. ¿Esto es automata, Aron? Sí, ¿verdad? A ver, ¿esta es automata? Sí, automata. Es la que te mete ahora. Sí, automata, automata. Chico, munición. Vamos a juntar pasta. Eh, está complicado bajar, Kevin. Tenemos mucha gente abajo, eh. Ya, pero había que comprar, la verdad. Muchas gracias, tío. Perdemos el top, eh. Mira, ahí hay munición. Aquí, chicos. Mira, aquí hay loot. Vamos los tres juntos, vamos los tres juntos. Vamos con el paguito. Me están disparando. Sí, mira. Se disparan, eh. Claro. ¿Abajo? ¿Abajo? Ahí... ¡Pavo, pavo, pavo! ¿Dónde estás? Abajo. Pincharme, pincharme, pincharme. Tranquilo, tranquilo. ¿Te cubro, cubro yo? No, no, eso es culpa mía porque me he cambiado la sacada. Porque te has bajado. Hay más gente aquí seguro, eh. Sí, hay más gente. Yo volvería para arriba, eh. Yo volvería para arriba, chicos. Hay más gente, lo escucho. A ver, a ver. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¡No! ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! Me tira, me tira un tiro, un tiro con cuchillo, tío. No lo he visto, tío. Nos vas a pillar los dos despistados, tío. Ahora tenemos que ir a levantar al aaron. Nos vas a pillar despistados, tío. Lo dejo sin placas. ¿Me plaqueo? ¡Taya putada, tío! Sí, yo. Me he muerto. Eh... Sí, Rubén. A la siguiente únete, si quieres, tío. Eh... Vamos... Vamos a levantarlo. Antes de que sea más tarde. Y comprar munición también. No, no, no... No llega, ¿no? No llega, ¿no? A ver, aquí este loot, pero tiene que ser rápido. Aquí hay muchas paredes. Hay mucha mierda aquí. ¡Todo el caray! ¡Todo el caray! ¡Todo el caray! ¡Todo el caray! Voy, voy, poco. Vale, levante y compro, levante y compro. Levante y compro. Levante y compro. Dame el dinero. Te sobra. Voy donde he muerto, eh. Mira, caja naranja aquí. A mí la vuelve un tío, que quieras que te diga, pero... A mí va de puta madre. Está bien, pero se mueve mucho. Es... No sé, tío. Es una mezcla de sentimientos. No sé. Oh, me he encontrado el autorrest. Vuelvo al techo, chicos. Yo paso de estar abajo ya, eh. Sí, sí, sí. Yo también tengo que subir. A ver, estoy aquí. ¿Habéis comprado munición? ¿Habéis comprado munición? No, enemigo ascendiendo. El enemigo ascendiendo. El enemigo ascendiendo, eh. Ahora puedes rastrear. Has visitado los rastreadores. Tienes que subir, Fran, por aquí. Por la tigrina de aquí. Por aquí. Vale, lo cojo. Vale, hay que moverse. Tenemos gente debajo, chicos. Tenemos gente debajo ahora, eh. Algo de Muni, ¿le puedes soltar? ¿Será que no haya Muni abajo, mamón? Pero si hay donde he muerto, tío. Aquí, aquí, aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Dónde? Aquí ni nada. ¿Dónde he estado yo, tío? Chicos, tenemos que movernos. Hay que ir para la montaña, eh. No hay nada, tío. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ahí sí, vale. ¿Qué ha pasado por aquí? Bueno, bueno, vale. Para que hacemos hay que irse ya, eh. Nada, hay que irse. Vuelvemos a saltar de arriba mejor, ¿no? A ver si tirolina por el lado, va. Me la juego que venga uno y me peleen. Estamos realizando mucho el ritmo, eh. Si, estamos agregándonos mucho, si. Si, 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 si. Pero es que tiranos de aquí, va a ser peor. ¿Tiranos de aquí ahora? Tira andando. Que ir por andando. Tira andando. Pero te has tirado todo recto, en vez de un lateral, todo recto. Da igual, si Alon ¿Qué más da? Disparos por izquierda, disparos por ahí Porque no sé si bordear derecha Bordear izquierda es lo que no sé qué hacer ahora Chicos, disparos aquí, mira Este es nuestro punto de encuentro Vamos por Byron, vamos con Byron, sí, por ahí, por ahí Yo aguantaría zona de aquí ya, ¿eh? Ya, sí, pero luego hay que subir La montaña, ¿eh? ¿Me asomo izquierda? Está el bonte arriba, está el bonte arriba Kevin, no subas ¿Me asomo izquierda? Habría que rotar derecha a tope para subir la montaña Voy contigo, voy contigo Yo iba para derecha, yo iba para derecha a tope, ¿eh? Vamos, vamos Vigilando que no me ganan de Factorio aún, ¿eh? Sí, por eso Vigilando Factorio derecha, ¿eh? Sí, mira la peña que queda, mira el círculo como está Acabo de levantar el carro, acabo de levantar el carro Va a venir corriendo, mira, mira, mira A la caja, a la caja, a la caja Cierro, cierro Cierro Ha levantado a dos Mira, otro a dos Ataque, ataque, recimo, recimo, recimo No, la trash Ha batido Ha batido en de atrás La trash, en de arriba Hay mucha gente arriba, chicos Hay mucha gente arriba, estoy contigo, estoy contigo, Kevin Yo, 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 yo me he puesto izquierda, ¿eh? Yo me he puesto izquierda, ¿eh? Tras avanza Vale Nueva zona segura resaltada Mi izquierda va a ponerme a cubierto Y tengo gente aquí, creo Aarón Me voy con vosotros He abatido uno de aquí arriba, ¿eh? A ver, hay que subirle Ya, pero la he abandonado Pero Paquita, Paquita, tiene gente aquí, mira, mira, por aquí Sí, 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 lo estoy diciendo, que tengo gente Punto de encuentro Hay que ir a por esos de azul, hay que cerrar azul, ¿eh? Sí, 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 lo estaba diciendo Oh, la gente detrás Arriba, tío, arriba, arriba Alba, 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 alba No, 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 no puedo, no, no, no puedo Punto de encuentro Tengo gente arriba, mío Hay que cubrir a los de arriba, a Alhoron, a Alhoron Pues tienen la altura ¿Y si tratamos izquierda? Izquierda, izquierda, izquierda Si seguimos izquierda, cogemos altura por aquí, Alhoron, mente Sí, sí, estoy intentando, estoy intentando Estoy llegando, estoy llegando No queda otra, no queda otra, no queda otra Izquierda máximo, uff, esto es muy largo, eh, Aaron, San Sí, pero es que por ahí no vayamos a hacer nada No, 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 es que no hay otra Es o esto o palmar Y nos van a venir por al lado, por la espalda, los otros, así, si suben rápido ¿Quieres subir, hijo de puta? Sí Ahora derecha, izquierda, yo haría izquierda, eh ¿Pero se puede subir izquierda? ¿No se puede subir por aquí? ¿No se puede subir por aquí o sí? Vamos, vamos para el gas, eh Yo me voy izquierda, chicos, me voy izquierda No, no, no lo veo Aquí estoy dentro, eh Vamos izquierda, vamos, vamos Aquí estamos dentro Eh, gente, gente dentro, tío, Kevin, por aquí, por aquí Gente de delante izquierda, sí Eso está muerto Tenemos un poco de altura, tenemos un poco de altura, eh Dale, dale, dale Son dos, son dos Ha sido uno El otro eliminado Venga Equipo, venga Vamos a ir rotando a mi izquierda, va Vale Necesito munición, tío ¿Qué quieres? Te puedo dar un cargador R, R, R No, me tengo por la espalda, me tengo por la espalda Arriba, 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 derecha, eh ¿Me pegan ahora? Hay que subir Hay que subir por allí Vale, izquierda, izquierda, chicos Izquierda Vale, no, mierda Hay que subir recto Toma la munición, Aarón Vale, 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 voy Yo le he dado, yo le he dado He pillado algo, pero bueno, da igual ya Vale, chicos ¿Por aquí podemos subir? No creo, ¿no? Sí, 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 yo estoy arriba ya Yo estoy arriba, yo ya estoy en la arriba Por la derecha Por aquí, por aquí hay unas escaleras Por aquí, por aquí, por aquí Me están buscando para dispararme, eh Ahí, 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 chicos, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí en verde Vamos a por ellos a cerrarlos Claro, pues sí, sí, vamos a por ellos Hay que subirles a ellos Vamos a por ellos porque si no Gente detrás, gente detrás de izquierda Gente detrás de izquierda Sí, ese está mirando gente izquierda Sí Están disparando Vale, uno menos aquí, chicos Gente derecha también Está aquí, está aquí, está aquí el pavo Maturde, Maturde, Maturde No, Maturde a mí me ha cegado, me ha cegado Está aquí arriba en nuestra cabeza, eh Venga la mierda Arrojo una cegadora Estaba donde el laguito en el mapa, donde el laguito No, me he caído No, me he caído No jodas, Tete Solo quedáis bien Está por aquí el pavo, ¿no? Sí, sí, estaba aquí, estaba aquí Si tenéis alguna plaga para soltarme Eh, tengo tres Los de izquierda, los de izquierda, los tenéis controlados Voy piedra, voy piedra No, no, vamos, vamos con el Kevin por derecha Gracias, Kevin Nada ¿Qué? ¿Cómo te llevas de reserva, Paquito? Tengo gente aquí, están aquí, están aquí, están aquí Vale, sí, sí, sí Vale, dejar que se peguen, chicos Sí, sí, dejar que se peguen Tenemos para ir por derecha, eh, también ¿Dónde más coberturas? Delante del Kevin hay más cobertura delante del Kevin Aquí, sí, donde el rombo, donde el rombo, donde el rombo Vamos despacio, eh, que nos escucharán Yo aguantaría aquí, yo aguantaría Hay un pavo tosiendo por izquierda, por naranja Yo aguantaría aquí Aguanta, aguanta Estoy bien Soy yo, soy yo que tose Tienen que venir ellos, tienen que venir ellos Vale, quedan tres Quedan tres, son dos y uno, chicos Vale, tío, es de izquierda Lo veo Falta uno No, me mata a mi izquierda Aquí abajo, me estaba recargando, tío Vamos a quedar solo ese Buenísima, vamos Partidafa, chaval, partidafa, loco Esa sigue para grabarla Vaya victoria, loco Esa sigue para grabarla, loco Es partida guada, tío Bueno, chavales Madre mía, hace tiempo que no jugamos tan bien, tío Madre mía Sí, la verdad que sí Hacía mucho tiempo que no jugamos tan bien, tío Muy, muy rico Muy, muy rico Esta la voy a grabar entera, la subo luego, tío Esa es para que la subáis al YouTube Sí, sí, luego la subo Yo también me la voy a guardar Tal vez la banda me aburra Hostia, pensaba que solo quedaba el que me pela último Y había otro más de izquierda abajo, ¿sabes? Sí Quedaban dos y uno Yo he rematado el del suelo porque pensaba que se estaba pinchando, tío Al que habéis abatido, la piedra Lo he rematado porque digo, se está pinchando, tío Y no sé si me he volverado por debajo Cuando están abatidos, digo, me voy por arriba Y lo pillan, al que queda Al que queda, ¿sabes? Y bien de bajas todos, eh, tío Vaya tela, muy tryhard Hemos sido muy tryhard, eh Está muy bien Bien de bajas todos, eh En general Muy bien, tío Ya ves, me he hecho un montón de daño, loco 18, 29 bajas nos hemos hecho Muy bien, tío Partida muy top 29 bajas La automata va que flipas, tío O sea, increíble Y no llevaba ni la mía al suelo